Y si han seguido todas mis instrucciones, deberían tener algo más o menos así. Ahora agarramos la cuchara. ¡No! ¡Esa no! ¿No te enteraste de la nueva promo de Pino? Por la compra de cualquiera de estos más 10 bolivianos, canjea uno de los utensilios coleccionables con mango de silicona y mayor resistencia al calor y moderniza tu cocina. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.